Bábalaó, dame la mano de Orula, soñé con una fortuna y yo quiero hacerme IFA Bábalaó, dame la mano de Orula, soñé con una fortuna y yo quiero hacerme IFA Bábalaó, dame la mano de Orula, soñé con una fortuna y yo quiero hacerme IFA Bábalaó, dame la mano de Orula, soñé con una fortuna y yo quiero hacerme IFA Yo lo sabía, yo lo sabía Pero yo lo sabía, yo lo sabía En cualquier momento, ese día llegaría